¡HOTTAG! ¡Toma el relevo! ¡HOTTAG! 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 ¡ Creo que el final, para mí, me ha resultado un poco emotivo, la verdad. No está nada mal el final y ya está. Hay poco más que añadir, pero ha sido probablemente uno de los mejores de la temporada. Sí, sin duda. Y es que el caso este es un caso que, bueno, se conoce dentro del mundo del wrestling, esencial porque además relacionado con los hards, por tanto, aún más conocido. Pero el historial es brutal. Partamos de quién es Dynamite Kid. No solo relacionado con los hards, sino que en este capítulo lo relacionamos con Dino Bravo, otro que ya ha aparecido en estas historias. Sí, y no por historias positivas. Todo se ha dicho. Es que Dynamite Kid, para el que no lo sepa, su nombre original es Thomas Billington. Thomas Billington nacido en Reino Unido. Thomas Billington luchador. Y que, pues, tuvo que hacer su carrera en Wigan. Empezar en Wigan. Era una ciudad bonita. Era una ciudad divertida. Y, básicamente, empezó a ir a Canadá. A ir a Canadá a pelear. Aquí es donde empezará la historia. Evidentemente, la historia no será bonita. Y es que todo el mundo habla de que es el mejor del mundo. Fully dice que llevó todo demasiado al límite. Pero que tenía que hacerlo así, para subir el mundo a los gigantes. Se habla de él como ha dicho a los calmantes. Como ha dicho a los anabolizantes. Las Storm dice que sí, que el negocio ha hecho una gran marca. Que sí, que obviamente en sus combates disfruta. Pero que él es incapaz de decir nada positivo en redes sociales o sobre él. Porque se siente incómodo por todo lo que ha hecho. Y, tras ello, tenemos a Michelle Billington. Michelle Billington, que es su exmujer. Y que habla de Julie Hart. Julie Hart es porque la protegeó. Que, bueno, eran amigas y familia, etcétera, etcétera. Entonces, todo guay. Pero, cuando ya tenía 18 años. Tengo una primera cita con este hombre, con Thomas Wellington. Una primera cita maravillosa, perfecta. Le da genial, le da tal. Todo precioso, etcétera, etcétera. Es más, dice que es sobre su hija. Sobre Brownie, que es la mayor. Que ni siquiera la levantaba. Ni siquiera la levantaba en brazos. Hasta que no dejó de gatear porque le daban miedo que se le cayera. O cualquier cosa. Ella dice, Brownie, que se marchó. Que había estado en... Bueno, que tenían un ring en el jardín de atrás. Que había ido varias veces, por ejemplo, al backstage. Que, por ejemplo, con Michelle Isabel. Es decir, Macho Mel la querían un montón, etcétera, etcétera. Amaris también era su otra hija. Y vamos a Meltzer. Meltzer habla de los años 80. Habla de que era un en un estampito, obviamente, en Canadá. Pero que es la empresa tocha para él. O la empresa donde más era la ciudad. En Japón. Que tiene combates con Tiger Mask. Que definiría el mundo del tren. Tras ello tenemos en 1984. Que es cuando firma con WF. Y dice Yuli que cuando firma. Es cuando empieza a dar bien a la mandanga. A los esteroides. Dale Spivey dice que todo era músculo puro. Y Gary Portz, perdón. Scott McGill en la empresa. Dice que todo el mundo iba hasta arriba. Y que se notaba. Y que los tres se iban genial. Pero claro. Que ahí, pues como básicamente los hoteles de los 90. En el Tour y el en Giro. La mandanga corría suelta. Se cambiaban jeringas. Se acababan jeringas en la pared. Una locura. Dale, en la mitad aún así, empieza a triunfar. Como parte de Bridget Bulldog. Con Baby Boy Smith. Y ahí tenemos a que todo el mundo alucinaba con él. Ganan el título en WrestleMania 2. Gran momento. Y Jack Rujo. Que es lo importante para lo siguiente que vemos. La admiraba. Dice que la admiraba. Pero que era cierto miedo. Miedo. Porque además Tom empezaba a putear a los novatos. Tom en Dynamite. Foley dice que por ejemplo. Tuve el segundo combate con los Bulldogs. El segundo combate de su carrera. Estaba muy ilusionado. Pero se llevó una paliza. De tal manera que le dislocaron la mandíbula. Tom empezó a liarla en el vestuario. También en su casa. Y esto no lo comentan en el documental. Imagino que por algún tema legal. Pero básicamente en esta época. En 1984. Pasa otro episodio más famoso. Que es cuando en una boda. Le rompe la mandíbula a Bruce Hart. Porque se encabrona con él por una chorrada. Y le revienta la mandíbula. Esa era Diana Mikey. Luis. A ver. La verdad es que es un inicio curioso. Un poco definirlo. No sé. Al inicio es eso. Te cuentan un Dying Man with Kid. Muy diferente. Sí que se metía hasta las cejas. Cierto es. Pero a ver. En esa época. Todos los luchadores se metían hasta las cejas. Entonces no hay nada nuevo. Luego está curioso. Esa es la historia. Esta de tiene miedo de coger a su hija. No sé. Es curioso el inicio. Y no te puedes esperar. Que Dying Man with Kid. Se convierte en lo que se acaban convirtiendo. Aunque hay un par de historias. Bastante chungas aquí en medio. No sé si la historia de la jeringuilla. Es aquí en medio. La historia de que Dying Man with Kid. Tenía una jeringuilla en el culo. Pinchada. Rollo que iba dando saltos. Sí. La verdad es que sí. Creo que es aquí donde lo cuentan. Y se van de hostia. Bueno lo cuenta aquí. Lo cuenta también Ruyo. Lo cuentan los dos. Claro. Es que por eso. Por eso tenía la duda. Porque sé que lo cuenta Ruyo. Pero no sé si lo cuenta ahora. O luego cuando empiezan a darle más protagonismo a Ruyo. Que luego veremos que sucede con Ruyo. Que marcaría la vida de Dying Man with Kid. Pero sí. Sobre todo. Sobre todo por ejemplo. Aparece Meltzer para hablar de la influencia que había. De la influencia que supuso para el wrestling. Dying Man with Kid contra Tiger Mask. De sus combates. Y sobre todo. Creo que una de las frases. No sé si la dice Mick Foley. O la dice Mick. Creo que la dice Foley. Es. Tú si ves algo de Dying Man with Kid en el ring. Que parecía muy duro. Es porque era muy duro. Porque se la sudaba su cuerpo. Luego veríamos las consecuencias que tendría esto. Aunque ya lo sabéis todos. Foley dice eso. Y Meltzer lo que indica es. Con toda la razón del mundo. Que básicamente sin este hombre. No hubiera habido. Ya sin Thunder Liger. Correcto. Que si no este hombre. No hubiera habido los cruceros de los 90. Estilo Henry Guerrero. Es decir. Básicamente la influencia que tuvo. Es desgraciado esto. No. Es decir. Esto no se lo explica nadie. Pero es desgraciado esto. Porque precisamente tiene toda la razón del mundo. Chris Benoit. Sí. Era el alumno. De Dynamite Kid. Claro. Es que al final. Dynamite Kid es el primer. Luchador. Pequeño. No era pequeño. Porque con todos los esteroides. Abultaba mucho. Pero es el primer luchador. Que no es estilo. ¿Sabes? Hogan. Grande. No sé qué. Que era más bajo que tú y que yo Luis. Exactamente. Exactamente. Era muy bajito. Pero eso que. Luego. Claro. Se metía hasta la reba de cejas. Entonces parece que. Que es el doble de tamaño. El hijo de su madre. Pero vamos. Que sí. Que es el que empieza a influenciar. Con los juniors en Japón. Y Telita. Sí. Es básicamente. Para el que cuando digamos muy bajito. Dirás. Coño. Pero si me dio un 80. Comparativa con la altura de la época. Era un retaco. Con la altura de la época. En el negocio. Hay que decirlo todo. Sí. Sí. Pero en el mundo del wrestling. Era 2.0. 2.10. Es decir. Hogan era bajito y media. Dos metros. Sí. Exactamente. Ahora os hagamos la idea. Pero bueno. Seguimos aquí. Esto de momento es. Relativamente. La historia de uno de los mejores luchadores del mundo. Y uno de los más influyentes de la historia. Pero vemos como las cosas van a empeorar. Están Brown y Amaris. Las dos hijas. Dos hijas mujeres que tiene. Y nos enseñan la vestimenta tradicional. Y aquí tenemos una de las historias más turbias. Que hay. Que pasan por encima un poco. Porque. Pasar por. Pasar por ella es súper turbia. Básicamente son que. David Boyd y él. Se lo pasaban bien putando a los novatos. Vale. Entonces por ejemplo. Un pavo. A Mitch Snow. Lo que hicieron fue drogar la bebida. Y luego humillarle. Y luego humillarle. Raparle. Quitarle todo. Esto no lo cuentan en el documental. Pero otro luchador. Hicieron eso. Y dejaron tirado en la puerta del despacho. A Bill McMahon. Solo para que le despidieran. Ese era el nivel de un populismo que tenía. También hay que decir que esto es todo el tema de las novatadas. Era muy común en Estados Unidos. De hecho. En la NBA. De hecho. Se suelen. Se siguen haciendo. Pero han rebajado bastante el tono. De las novatadas que se hacen. Pero. Ha habido novatadas. O sea. Lo de las novatadas. Incluso en la universidad. ¿Sabes? Es lo típico que empezaba que parecía de muy buen rollo. Hasta que de repente la gente empezó a decir. Oye. Que tal vez la gente se está pasando. Y es cuando empiezan a bajar el nivel. Yo por ejemplo me acuerdo que. Por ejemplo. Sé que hay algún jugador de la NBA. Lo que le hicieron fue rellenarle el coche de globos. O por ejemplo a Ricky Rubio le hacían llevar su ropa en una mochila de dólar a explorar a dólar. ¿Sabes? Ese tipo de novatadas sí están graciosas. Claro. En los 90, 80. Las novatadas no eran así. No. Y es que además lo de la droga ya es que es hiperturbio. Lo de dejarle la puerta a Magmajor era ser un carronazo. Sí. 100%. Pero. Pero claro. Lo de. Esa sí que es muy grave. Pero la anterior. La otra. La de. Le drogo y le corto el pelo. Seguro que pensaban que era gracioso. ¿Sabes? En esa época. Pero luego te das cuenta de la salvajada que es ahora en perspectiva. Básicamente. Si queréis hablar de droga. Hablar con Martín Yanetti. Ya sabéis a qué me refiero. No es coña. Que es lo peor. Que si quiero que si vendo. Básicamente. Pero es que de ahí. Habla Michelle. Que los primeros 16 y 5 años fueron geniales. En su matrimonio. Bueno. Tengo muchas dudas. Pero que son geniales. Tal. Y te ha sido menciona en 1986. En 1986. Hijo de la espalda. En un mood bastante sencillo. Y. Lo que pasa es que le tienen que operar. Y dicen que le tienen que quitar dos discos de la zona de la lumbar. Porque los tienen destrozados. Pero destrozados. Para el que no lo sepa. La zona lumbar. Si te quitan dos discos. Si no te quedas paralítico. Es un milagro. Especialmente los 80. Bueno. Dice que. Evidentemente. Le ponen en la silla. Le sientan en la silla de ruedas. Y dos semanas después pelea. Solo va a perder el título. Ante Harding Vision. Dice que él no podía moverse. Y comenta Gary Potts. Que es uno de sus mejores amigos. Que básicamente. Esa semana. Se quedó a dormir en su casa. Porque evidentemente. No se iba a ir a Canadá. Y que. Literalmente. Se quedó dormido. En el suelo. Porque no podía moverse. En el dolor. Porque era lo que más cómodo le resultaba. El propio suelo. Algo duro. Algo rígido. Más que una cama. Exacto. Para el que no lo sepa. Cuando tienes una lesión de este tipo. Cuando tienes una lesión de espalda. Depende mucho de la espalda de cada uno. Pero en casos como este. Donde pierdes esto. Lo que pierdes es. Rigidez. Por así decirlo. Solo que buscas. Es algo lo suficientemente rígido. Como para que tú no notarlo. Entonces ya es de por sí grave. Estamos hablando de dos discos de la espalda. Ahora sí. Vuelve a pelear. Y nos cuentan. En los malos tiempos. Especialmente le preguntan a Paul. Si alguna vez había visto los malos tiempos con Michelle. Dice que sí. Se corta bastante. Y habla de que una noche Michelle. Pues quería salir con su marido. Su marido. Y su marido quería que ella bebiera. Ella no quería beber. Entonces se tomó un agua contundita. Esto no le sentó bien. A Benavid Kid. El cual montó el show. Pero qué cojones. Estoy mintiéndome tal. No sé cuántos. Y básicamente. Durante todo el viaje de vuelta a su casa. Estuvo jugando a Chicken. ¿Qué Chicken? Básicamente. O te cagas tú o me cago yo. Si no nos cagamos ninguno. Nos matamos. Básicamente. Si en un coche. Por ejemplo. En dirección contraria. Si en un coche a 200 por hora. Si en un coche. Buscando el choque directo contra algo. Y que uno de los dos tenga que girar. O si no. En la hostia. Es decir. Es un juego realmente peligroso. Y alcohólico. Tras ello. Dice que entró en la habitación. Que ella quería descansar. Después de ese espectacular viaje. Básicamente. Y que la cogió. La arrastró de los pelos. Y la metió en un armario. Cuando tuvo que dormir. Ahí dice que se calmó un poco. Su esposo. Porque después de ello. Marek. Iba a nacer. Marek es el segundo hijo suyo. El segundo hijo del matrimonio. Y Vince McMahon. Ya está vuelta a la empresa. Los Bulldogs. Esto no sabe nada. Y dice que quiere. Un enfrentamiento contra los Rujos. Porque es un enfrentamiento. Pues es interesante. Porque son dos equipos tal. Muy guays. Y. Jax celebra. Porque va a ser un empate. Con más temprano. Aquí cortamos a Jax Rujo. Que dice que él siempre fue un bromista. Que es que. Que bueno. Que era un tío muy cachondo. Y que a veces su broma. No gustaban a la gente. Aquí Melanisi. Perdón. Melanisi no. Aquí a Michelle se ha notado bastante quemada. Michelle no quiere hablar de este tema. Porque es del que se habla siempre. Pero básicamente es que pasa esto. Y él le dice. Eh. Vente a jugar a las cartas. Él va. Le calzan una hostia por la espalda. Y le pegan una paliza. Jax entiende que tiene que recuperar el prestigio del vestuario. Respeto. Y por tanto decide que se va a vengar. ¿Cómo se va a vengar? Depende de la historia. ¿Vale? Aquí en el documental dicen que se pilla una bolsa de dinero. Se la mete dentro del puño. Y al soltar la hostia golpeas con todo el dinero. Historias anteriores decían que había sido con nudillos. Otros con el puño americano. Otros decían incluso que no eran dólares como tal. Pero que si era que se había metido. En plan lo que hacían los luchadores de meterse yeso. Para reventar. Pues meterse yeso. Básicamente que le soltó un soplavocos. Y le partió cuatro dientes. Ambos se encorrelaron. Me resulta muy curioso. Como me decía aquí de final a Dynamite Kid. No se merecía esto. Tal. No sé cuántos. Y Port dice que no le sentó nada bien. Lo que ocurrió hoy. Que quería machacarlo. Hasta aquí vamos a cortar. Porque lo que viene ahora es bastante turbio. Luis. ¿Todo tuyo? A ver. Al final uno siembra. Uno recoge lo que siembra. Ese es el término que suelo utilizar. Y es lo que aplica. Dynamite Kid era un capuch integral en el vestuario. Una broma que hizo. No funcionó bien. Y lo pagó. Pero eso no es una broma. Eso es que se dengolirlo. A ver. Exactamente. Sí, sí, sí. Lo entiendo. No es una broma. Es que tú dices. Eres un poco gólata. Pero aquí es un. Me cabreo contigo. Te bebo una paliza. Te voy a devolver, amigo. Exactamente. Y Jack Rubio en lo que dice. Asegura que lo que lleva es un paquete de monedas. Que lleva en la mano para golpear. De centavos. ¿Vale? Y eso. Creo que al final paga las consecuencias. Y empezamos a ver atisbos de. De ese Dynamite Kid mucho más. Celoso. Mucho más posesivo. Además es una cosa que me resulta. Curiosa. Y es que tal y como te lo cuentan en el documental. Te da la sensación. Y creo. Creo recordar. Que hice la propia esposa de Dynamite Kid. Que hasta que no llega a la operación. De espalda. No empieza a volverse violento. O al menos tal y como está relatado. Da sensación. Y creo que esto venía de antes. Porque Dynamite Kid ya era violento de por sí. A ver. Dynamite Kid ya había liado. Un par o tres. Bastante tochas. Pero tochas de. Oye. Este pavo ha ido a darse de hostias con Penny. Así que a mí. Lo de que no era violento. Alcón era violento en casa. Pero vamos. Y aún así no me cuadra. Que no fuese en caso. Pero bueno. También tengo que decir. Que la mujer en muchos momentos. Entonces se la nota el. A una enamorada. Es lo más raro. Es muy síndrome. Bueno. Al final. Sabemos cómo va el tema de. De parejas. De este tipo. Que suele pasar constantemente. Que es la persona agredida. Quien defiende su propia pareja. Ya sea diciendo. Que ha sido culpa suya. O ese tipo de cosas. Luego veremos que. Aunque cuenta su historia. Luego también quiero hablar de eso. Delita. Creo que. Que no sé. Que es que. Creo que había más violencia. De la que había. Y simplemente es eso. Recogió lo que sembró. Dynamite Kid. Cuando le dio la paliza esa. Jack Rugo. Pensando que. Lo peor es que Jack pensaba. Que era un combate. Para él era un milagro. Haber empatado con ellos. No sé qué. Recogió lo que sembró. Luego pasarían. Cosas aún más graves. Y luego ya. Llega un momento. Que Jack Rugo. Deja de tener gracia. Para mí. Vale. O sea. Hasta ahora bueno. Está curioso. Me parece bien lo que hace. Lo que hace después ya. Al menos. No. No me parece tan. Ahora lo hablamos. Ahora lo hablamos. Cuando. Cuando leemos el tema. Vamos a ir directamente con eso. Básicamente. Es que llega Dino Bravo. Y le dice a. A Dynamite Kid. Oye. Si le tocas un pelo. A este pavo. A Rugo. La mafia te va a matar a ti. A tu familia. Y aquí tienen las directrices. La gestión de tu familia. El nombre de tus hijos. Tal cual. Aquí hay muchas historias. Aquí hay mucha controversia. Nunca se ha contado la historia completa. Rugo ha cambiado varias veces. Su versión. De Dino evidentemente. No podemos tener su versión. De Dynamite Kid tampoco. Nunca quería hablar del tema. Básicamente. Lo que dice en el documental. Repito. Lo que dice en el documental. Yo hasta aquí. Me lo tomo todo con una pizca de sal. Es que básicamente. Dino Bravo. Era colega íntimo. De esta gente. De Bulldog. Recordemos que Dino Bravo. Estaba metido en la mafia. Entonces como era colegas. Rugo fue. Dijo. Eh. Este hombre tiene el nombre de la familia y tal. Como me toco un pelo. Y como yo no llegué a mi casa. Van a pasar cositas. También te digo. Que aquí me parece que hay una parte súper turbia. Que es. En la que se empieza a reír. No. Aparte de lo que se empieza a reír. Que me parece súper turbia. Todos suponíamos. Que el. La. La venganza. Sería que te suelten dos hostias. Dynamite Kid. O que te metes una paliza que te deje aviado. Literalmente. Ruyo lo que está diciendo es. Si me matáis a mí. Me matamos a tu familia. Que es que es aún más turbio. Porque es. Si no llego a casa por la noche. A mí lo que peor me sienta. Es que al final te cuenta que. Te cuenta. La esposa de. De. Dynamite Kid. Que a partir de ese momento. La vida de Dynamite Kid no es lo misma. Porque incluso se mudan. Empiezan a tener muchas paranoias. De a ver si le van a matar. No sé qué. Vale. Y ya Grubo. Se empieza a despoñar. Súper divertido con lo que hizo. ¿Sabes? Me parece lamentable. Y más. Cuando han pasado un cojón y medio de años. Es tan fácil. Como que eso pasa hace. Cinco días. Un ejemplo. Te hace gracia. Pues. Me libré de la paliza. Si te han pasado cinco días. Y. Y. Y no sabes cómo acaba la persona. Es que tal y como acabó la persona. Pues ya no deberías estar despoñándote tío. Básicamente. De los dos. Además que no es que sea. Es decir. Rullo. Precisamente por ser muy odiado por la gente. Que esto no es un. Bueno. Joder. Es que tal. No. Rullo es un cabrón. También. Es decir. Aquí no hay una parte positiva. O buena. Pero. Kid se vuelve loco. ¿Verdad? Y en 1968. Perdón. Y vuelve a Japón. Aquí. Dice Foley. Que. Bueno. En Japón siguió peleando. Siguió peleando. Los fans se daban cuenta. Pero estaba limitadísimo físicamente. Aquí. Por ejemplo. Forma un state ball con Clivenua. Aquí es donde le enseña a Clivenua. Todas las. Todas las marchas. Todo lo que aprende. Todo lo que luego llevaría a Clivenua. A su armamento. Sí. El. ¿Cómo se dice? El. ¿Qué no es Suicide Dive? El Headbut. Headbut. Drop. ¿Es no? ¿No? No lo dan bien. Es un golpe directo con la cabeza contra la lona. La lona por mucho que se ablanda. Es un golpe directo de la cabeza. Quiero interrumpir una cosa. Hablamos de los problemas directos de Davina Maizkiel. ¿Tú crees que esto tuvo que ver con cómo era? Porque ya era violento de por sí desde el principio. Sí, a ver, lo que se dice el CTE es, uno, afecta a todo el mundo. Es decir, si tú tienes como tienes cerebrales de forma repetida, te afecta mucho. Y dos, si tú ya tienes una tendencia de por sí peligrosa, si ya no tienes ningún control sobre ti mismo, estás jodidísimo. Es decir, y estás hablando de un tío que era obvio que era un pavo violento. Sí, sí, es que no sé, por eso te lo preguntaba, porque no sabía eso. Pero eso, a ver, no creo que tenga tanto que ver con las conmociones como era él de por sí, porque al final, el final de su vida es trágico, pero se lo gana él mismo por cómo es. Y también él era violento de por sí. Es cierto que puede que se incremente, pero no podemos justificarlo en este caso. Lo de Benoit sí se puede justificar en las conmociones, porque lo de Benoit, vale, ¿cómo decirlo? Lo de Benoit a nadie se lo veía venir, porque todo el mundo decía que era bueno. Había cometido errores durante su vida, pero los errores de Benoit eran, coño, que las que hago aquí, no eran errores de... Yo qué sé. Y este pavo se dedica a dar palizas. Darse una paliza con el exnovio de tu mujer, porque te dice que él estaba pegando, que le había pegado. A ver, lo entiendo, ¿sabes? Pero no lo comparto, pero entiendo que lo hicieses. Es al menos una justificada lógica. ¿Sabes? Aquí, sin embargo, me parece que ya era violento de por sí. Tampoco hay que justificarlo tanto en base a las conmociones. A ver, también es importante recordar que es lo que mencionamos. Es decir, Benoit era un hombre violento ya de por sí. Era un hombre con adicción a los calmantes. Con pasado de esteroides. Y también con el tema de las TTE. Es decir, es una combinación deshorrible. Y además, para el que no lo sepa, uno dirá, los calmantes que tienen que ver, los calmantes te generan tolerancia. Es tan fácil como eso. Es decir, es como los alcohólicos. Un alcohólico no es violento. Un alcohólico no entra en el mono. Es decir, cuando no tiene alcohol, se pone violento. Una forma perfecta de verla es la serie House. House lo refleja perfectamente. O sea, aunque es largo y tal, House ves perfectamente lo que puede hacer el dolor y lo que puede hacer la dependencia de calmantes a un adicto. Porque sí es cierto que House está enfermo, pero también es un adicto. Es que es muy importante entender que hay gente que va a tener que vivir con calmantes toda su vida. Es una optada, pero es así. Pero el consumo excesivo lleva a casos donde pierdes el control y te vuelves un adicto. Pero es que aquí, vemos a Kit que está en Japón, que sigue peleando. Hice Julie Hart, que el último recuerdo que tiene de él es horas de ver sus combates borracho. El borracho como una cuba de sus combates. Por se afirma que trasruyó, era un hombre que estaba igualmente ido. Y en New York City, el 31 de diciembre, Dynamite Kit aparece sangrando con la cara, con toda la camiseta llena de sangre, pues se le ha pegado una paliza. Se le va a pegarse con alguien. Ah, sí, por la vez sale de la polla. Entendente, sus hijos están asustadísimos. Dos niños, porque una de ellas todavía no estaba nacida, estaba en el invierno de la madre. Michelle le pide que se marche, obviamente, y él la agarra del pelo. Hasta aquí, mal. Intenta reventar la mandíbula. Intenta ella, en plan de decirle a sus hijos, no pasa nada, está todo bien, chicos, no os preocupéis. Y tras ello, pilló un arma, una escopeta, y dice que os va de casa en 15 minutos, os la vuelo a la cabeza. Michelle llamó a la policía. La policía responde en las frases más de los 90 y más esas cosas de mi vida. Si te está dejando falir, ¿por qué no fales? Bueno, porque me está intentando matar a lo mejor el delito, hijo de la gran. Pero bueno, se marcha. Se lo comenta a Brett y a Julie. La historia creo que aquí no voy a decirlo exactamente porque hace mucho que no leo el libro. Pero básicamente que Brett Hart le dijo a ese tío que se iba a le partir a las piernas. Y si se volvió a acercar a su familia, lo mataba. Sin más. Bien hecho por parte de Brett Hart, básicamente. Y tras ello, se vuelve a Estados Unidos. Ah, Reino Unido, perdón. Era el original en 1991. Amaris estaba a los ocho meses y todavía no había nacido. Amaris nace, finalmente. Y el Dynamite Kid tiene un último paso por Japón. Un paso bastante cortito. Lo se ha dicho. Es decir, sí que es verdad que se retira. Luego volvería, pero se retira. Así que hasta aquí viene. Eso es guay. Bueno, se supone que se va a retirar, va a poder descansar, etcétera, etcétera. Volvería. Volvería y esto no lo dicen en el documental. Imagino porque no querían tampoco que Spybee se pusiera muy esto. Pero básicamente envuelven en el 93 y se pilla un colocón del 85 y le tienen que revivir porque casi muere. Casi muere porque le pega unos hordos a él con Spybee. Sí, esto alguno pensará que estoy de coño o que estoy bromeando. Ojalá. No, literalmente lo que ocurrió. Amaris dice que... Bueno, está jodidísimo, evidentemente. La relación con su padre. Por cuenta que después de esto, en el 96, vuelve a pelear. El combate de Dynamite Kid es una puta mierda. No sé si lo habéis visto, pero es un combate terrible. Yo he visto solo que los santos tres minutos no está. Cípicamente no está. Y básicamente, a medida que vamos a pasar en el Reino Unido, le informan de que la pierna no puede moverla. Tiene tantas lesiones en la pierna que no puede moverla. Pierde la movilidad y tiene que infrarse a ruedas. Anteriormente de eso, entre el 91 y el 96, a lo que se dedicaba era en galajes, en plan club de la lucha, reventarse a puño de cubierta. Ese era este hombre, ese era lo que buscaba. Michelle trataba de hablar de forma positiva de las sus hijas, como era un buen padre, como era el mejor luchador, etcétera, etcétera. Y ocurrió el detenido. Cripe Nua sufre CTE, Cripe Nua mata a su familia, etcétera, etcétera. Y los medios de comunicación hicieron un reportaje sobre violencia dentro de la familia, dentro del mundo del wrestling, etcétera, etcétera. Es decir, lo que ahora consideramos violencia de género. En el momento, en 2006, 2007, no se hablaba todavía de ello. Y Michelle le cuenta a sus hijos lo que había sufrido y le cuenta posteriormente, en una entrevista, que es bastante jodida la entrevista, lo que pasó. A ver, ¿puedo decir una cosa rápida con esto? Todo. A ver, también te digo que este momento de la prensa preguntando por violencia de género en el wrestling es muy sensacionalista. Porque literalmente, por lo que nosotros sabemos, por lo que cuenta todo el mundo, Nancy Benoit nunca ha sufrido violencia de género hasta que sucedió aquel trágico suceso. ¿Sabes? No, cuidado. Eso no es verdad. ¿No? ¿Hubo casos antes? Nancy, creo que es en agosto, en septiembre. Puede ser que fallezca. Nancy en enero pide el divorcio y lo pide bajo el esto de violencia de género. Claro, ya levantó la mano, básicamente. Vale, vale. Ah, él ha sufrido violencia de género, violencia de género, violencia de género. Cotubia fue cuando empezaron a salir los casos de deportistas que violaban a chavalas porque soy deportista profesional y soy una chavala, me la zumo. Básicamente que se ha consumido muchos años. Entonces salió el caso de Kobe un poquito antes, salió este y hubo figuras como la de Macho Men, Randy Savage, que de repente dijeron hostia, a lo mejor que Miss Elizabeth Murida tan joven tiene que ver. Es decir, se tiró de centro y se sacaron cosas. Fun fact, Macho Men si se sacó del ex-lugar. Bueno, pero al final también hay que decir que creo que era un problema general de Estados Unidos. ¿Sabes? O sea, creo que el problema es focalizarlo solo en el wrestling cuando era un problema general de Estados Unidos y creo que solo lo focalizaron en el wrestling porque les interesaba. Por eso digo la parte sensacionalista del tema. Seamos sinceros, solo lo focalizaron en el wrestling porque se lo focalizaron en la prensa más de uno, más de dos, más de tres y más de cuatro representadores que estaban en aquella época. ¿En qué se acasan? No, se van a chillona directamente. Es decir, para que no lo sepa, hubo un escándalo hace siete, ocho años aproximadamente de que básicamente en los noventa y en los dos mil, más que sale lo de Bill Cosby, que Bill Cosby está en la cárcel y tiene mi tío que está. Había presentadores que básicamente se dedicaban pues a este estado de caída. Y para casa. Y luego llego a casa y le levanto la mano a mi esposa. A lo Clinton, ¿no? Sí, por suerte no le ha levantado la mano a la esposa, pero sí, básicamente eso. Para que os imaginéis cómo era esa mierda. Es terrible. Que por cierto, no va a haber foto porque no vamos a tener aquí... Es decir, porque no la ha encontrado. Pero Dynamite en su último combate, en la que él hace una representación muy buena, Dark Side of the Ring, está chupadísimo. Es decir, incluso antes de un seroide era un tío grande. Te lo digo por si acaso, en el propio Dark Side of the Ring hay foto. Bueno, hay fragmentos del combate. Hay fragmentos. Es un... Está comido. Es más, el Dynamite Kid comido no te recuerda como un cojón y medio a David Richards. Sí. Es que es David Richards. Entiéndase que David Richards es fisionomía de pavo de 179, por tanto, cuerpo definido. Pero no esto, pero en Dynamite Kid es, además se anota en la espalda sobre todo, que es musculatura de tío, que ha sido muy grande y ya no tiene. Esto, sobre todo, cuando veáis a alguien que ha hecho natación, cuando veáis a alguien que ha hecho culturismo tal, la espalda se mantiene. Es decir, tú el resto de musculatura la pierdes, la espalda no. Entonces, luce súper... No voy a decir extraño, pero sí que luce como físicamente raro. Todo esto de Binghamton, además, no es divertido, no es motivo de coña, y es que a Mari dicen que lo pasó, lo pasó fatal, que pasó la peor época de su vida. Brownie tuvo su primer hijo y dice que, bueno, se va a ir a visitar a su padre. Allí, parece que su padre le va a decir, sí, he llevado mucho sin ver, no están, no sé cuántos. Pasa allí y el tercer día le pide disculpas por todo lo que había hecho. Él, Dynamite Kid, tenía que tener problemas de corazón, sufrió un infarto, finalmente falleció. Ford se pone a llorar, Spivey también, dice que le ha echado mucho de menos, que le ha dado amigos, sí, era un cabronazo, pero es tu amigo. Y a Mari se rompe por completo, dice que además su madre la, entre comillas, la dijo una frase que la destrozó, que es, ahora tu padre va a estar a tu lado siempre. Y ella llorando dice que era lo que siempre había querido, que su padre estuviera a su lado. Es decir, sé que esto no es, mucha gente no lo entiende, mucha gente que tiene a sus dos padres no lo entiende, mucha gente incluso que tiene a sus padres fallecidos no llega a entenderlo. Pero cuando tú escuchas esto de tu padre, cuando tú sabes que tu padre está vivo, pero que no está ahí, en el caso de Mari sí que sabía dónde estaba, en mi caso, por ejemplo, yo no sabía dónde estaba, pero mentalmente es muy jodido, mentalmente siempre te falta algo, lo dice la propia Brownie, que te falta algo, que sientes que no estás completo, es algo, es una situación muy jodida. Y tras esto, Mercer llega desde un punto de vista muy wrestling, y dice algo que es la pura verdad. Dice que Dynamite Kid se va a quedar sin todo el crédito que se merece, porque esto ya tiene un final de mierda, y evidentemente por todo lo que ha hecho, que es literalmente verdad. Es decir, si Dynamite Kid hubiera acabado muriendo a los 61 años sin ponerle el brazo encima a su mujer y tal, sería ahora un héroe, sería ahora el mejor luchador del mundo, sería un icono, sería una leyenda. Es verdad. Y ahí sí que no hay nada. Michelle, además, se nota que todavía sigue queriendo mucho al padre de sus hijos al final. Dice que no quiere que se hable de su marido, como algo malo. Quiere que se hable de lo que sea en el CT, de lo que sea en los anabolizantes, etc. Dice que aún así lo que más le dolió de todo esto fue que en un momento, estas últimas horas de Dynamite Kid en Inglaterra, que se tuvo alguna entrevista, más o menos, decente, más o menos, dice que espera que sus hijos puedan disfrutar de su talento en el ring, que es lo que les deja. Dice ya pues, que ya lo que había querido es un padre para sus hijos, no un puto wrestling. Obviamente, creo que todo el mundo está de acuerdo con ello. Dice Mick Foley que hay que confiar en el arte, pero en el artista hay que, por un momento, además que lo diga Mick Foley y es muy esto, muy duro, que por un momento en la fama estás pagando toda tu vida. Recordemos que Mick Foley, con todos los bums que ha tenido, está bastante jodido. Es verdad que nunca ha llegado a estos casos. Es verdad que está en una forma invidiable para los luchadores de su generación, pero ha pagado un precio. Ya no solo para los luchadores de su generación, sino para los luchadores de su generación, con el trote que ha tenido Mick Foley. Porque Taker y tal, ¿vale? O sea, todos los de su generación están jodidos, pero es que Mick Foley era Hardcore Legend. Hay que tener eso en cuenta. Hay que partir de base de que Terry Fang, Mick Foley y los XC Double Yuka 1. Bueno, lo de Terry Fang es como lo de Keith Richards, ¿sabes? Inexplicable. Bueno, a ver, hablando de Keith Richards, el comentario que hizo Cornet sobre New Jacket, yo creo que es el único comentario de Cornet que va a decidir al 100%. Tienes razón. Lo que yo no entiendo es cómo cojones no murió antes. Exacto. Ya está. Sí, que fuera un comentario súper bestia, un comentario súper... Esa palabra es Cornet. Si tú miras la cantidad de droga que llevaba ese cuerpo, de verdad que la frase es yo no sé cómo no murió antes. Por muy mal que suene, por muy duro que suene, por muy... Joder, pero decir eso es que es así. Y en el caso de Dynamite Keith, que ha llegado a los 61 años con toda la mierda que tenía y todos los problemas, es un milagro. Tú lo comentabas, Dynamite tiene una especie de... No voy a decir redención porque no fue redención. Coño, fue redención. Pero sí tiene un final como que sus hijos como que le perdonaron, por así decirlo, y que al final... Esté donde estés, siáis católicos o no, pues allí encontrará aquello que ha recibido. En general es un capítulo que no tiene un cierre como tal, porque es imposible que tenga un cierre, pero es muy jodido de ver, porque al final es una historia que se sabe y es una historia que lo peor es que tú no sabéis si sabes dónde saca toda esta historia, Luis. No, no sé dónde la saca. Toda esta historia no es que sea una tradición oral, toda esta historia no es que sea que la mujer lo contó, toda esta historia es que Dynamite Keith tiene un libro. Una autobiografía. ¿Lo cuenta él mismo? Prácticamente todos los episodios, sí. Es más, prácticamente durante la autobiografía, cuando tú lees una autobiografía, yo siempre lo digo, de un político, de un personaje importante, lo habitual es que la autobiografía sea autoensalzado. Pues yo soy la polla, pues yo salvo al mundo, pues yo tal, pues yo cual. Tú lees la biografía de Dynamite Keith y lo último que se te ocurre, de verdad, lo último que se te ocurre es que sea un héroe. Te ocurre en toda clase de esto. Es que encima no, es decir, entiendes muy bien cómo es. Es un pavo que, pues hice esto. Es decir, como que no es que sea, lo hice bien, en ningún momento ves orgullo en lo que hizo, pero tampoco ves que hay una moleja detrás de no hagáis esto, porque ahora es el plan de hice lo que tenía que hacer, aguanté, pagué mis deudas. Es muy estilo, esto es lo que he hecho, ya no puedo hacer nada por hacerlo, os lo cuento y ya está. Sí, es lo que dice al principio el documental, Nick Foley de, es que venía de Wigan, y Wigan te pegaba mucho y como a él le habían pegado, pues el novato que venía detrás, pues iba a llevar la hostia igual. Sí. Pues literal, era, pues yo ya he hecho lo que he hecho, si el siguiente era lo mismo, pues me la pela. Que es una mentalidad que es verdad que existe, que mucha gente, pues ya tiene, pero claro, oída así y en un caso tan grave, hiela bastante la sangre, no voy a negarlo. En general, a mí me ha gustado el capítulo, me parece que es, es peor, sí, es peor que el de Jake the Snake Roberts, pero casi el de Jake the Snake Roberts era como todo mucho más, como que no había que recordar que a cierto tiempo él era un luchador de la hostia que técnicamente ha sido el que ha creado el Resident Actual, que con Dynamite Kid hay que hacerlo porque a veces se nos olvida, él, literalmente, este pavo ha creado la empresa. Y es más, Lance Stone, para el que no lo sepa, es Dios en Twitter, Lance Stone, luchador W, W, y dice que él en este pidió no hablar mucho porque él, claro, estaba influenciado por él pero no lo conocía, él va a hablar en The Coyturu, ya nada. Cuando veamos ese capítulo vais a fliparlo, pero básicamente dice que él no quería hablar mucho porque tal, pero a mí una frase que dice de yo con sus combates sigo disfrutando, sus combates, si no habéis visto alguno, verlo, fue una verdadera pasada, es uno de los mejores luchadores del mundo, es ver un combate de 2021, es ver a los Bugs, a Kenny Omega en 1980, es una locura. Pero claro, es que decir eso, es que ver los combates, es que luego el pensar ahorita una vez quitará buenísimo y de repente a mí por lo menos, por la mentalidad que tengo, sí que hay gente que separa muy bien artista de obra, lo primero que pienso es en la paliza. ¿En cuál de todas ellas? Perdón por el chiste. No es que literal, es que es en plan de no puedo pensar en eso. Claro, no, no, sí, sí, te entiendo, yo a mí por ejemplo con Benoit no me pasa, no sé por qué, de hecho con Benoit lo único que me pasa es que cuando le veo el de más se golpes en la cabeza, uff, cuesta mucho. cuesta mucho. Con Benoit el tema, te dejo ahora hablar, pero con Benoit el tema es un poco como que como que le tenemos en nuestra infancia con una, esto, positiva y entonces no tenemos esa mentalidad de es un cabronazo, que sí que lo es, no tengo esa aceptación. Creo que en general hoy en día me cuesta ver más cualquier golpe directo a la cabeza sin protección, por ejemplo con Foley me cuesta muchísimo el IQ que tiene con con The Rock que está con las manos esposadas, o sea, si es un sillazo a la cabeza con las manos de por medio no me cuesta demasiado, ¿vale? Bueno, me cuesta pero no me cuesta demasiado, pero los sillazos como los que se lleva Foley en aquel Lightweight resultan casi imposibles de ver. Creo que es en general por todo lo que sabemos ahora de las convociones cerebrales y demás y entiendo, no sé si te pasará a ti lo mismo con el fútbol americano Tom, cuando ves un golpe de estos duros que dices sacarle del campo no sé qué hace ahí. Sí, a ver, al final a todos nos gustan ¡guau, vaya hostia! Y cuando ves que en la cabeza dices que lo saquen, pero que lo saquen, que luego lo va a jugar esta semana y en dos semanas. Al final he tratado el reeling como en la NFL que es eso, es que tenemos muertos prácticamente cada semana de muertos a los 40 años, problemas relacionados con el alcohol, problemas relacionados con las drogas, problemas relacionados con que se ha suicidado porque tenía el cerebro común que se abruyeron. Sí, exactamente, entonces eso es el problema que al final ahí está el tema. Que eso es algo que me hace mucha gracia a Estados Unidos que oye, el fútbol americano ¿para qué nos vamos a preocupar de los golpes en la cabeza pero que los niños nos toquen el balón en la cabeza en el fútbol que eso puede ser muy malo? Es que recordemos que actualmente ya no, actualmente ya está la Pop Warner que básicamente es que juegan flacas de una determinada edad hasta hace unos años los niños de 5 años estaban jugando al fútbol americano. 5 no, pero 7 y 8 años sí. A ver cómo explico esto. Pegarle un balonazo, es decir, dar un cabezazo a un balón es peligroso. Sí. Darle un cascazo a alguien con 8 años seguro que te deja el cerebro con un queso fluyer desde pequeño. Sí, exacto. Pero eso, el tema está ahí. que creo que aquí es un documental bastante bueno. No es como el de Jake que es bastante duro y te relata cosas desde todos los puntos de vista. Aquí nos faltan puestos de vista porque obviamente hay gente que no ha vivido más allá de todo esto. Como mucho en el de Jake de Snake Roberts te hubiese faltado el punto de vista de Gretel de Smith pero Gretel de Smith no hubiese hablado. Nunca jamás de los jamases. No tengo clarísimo. Entonces te faltan un poco de puntos de vista pero al final te cuento una historia bastante buena entonces eso que te aporta. A ver, ya te digo aquí salvo David Boyle-Smith Jr que tuvo una buena relación con él cuando estaba ya jodido el resto de los caras son amigos suyos. Pibby es amigo suyo Ports es amigo suyo es decir son gente de su entorno. Para el que no lo sepa hay una foto aquí que voy a poner justo al final de David Boyle-Smith con con Dynamite Kid. murió su padre y buscó refugio en el otro lucho que había en la familia es decir es que es lógico que al final es tan terrible como suena pero es que los Hart y especialmente eso está muy guay está de puta madre Bred es el puto amo porque lo es es un luchador pero es una familia complicada y es una familia que de repente más allá de que si buscas Hart Family no la busquéis en en Twitter en Google buscar Hart Tresling Family Hart Family es un puñetero drama pero es que tienes a Lutis que muere como muere que con una sordosis de caballo tienes a a Owen que fallece como fallece que fallece pues porque se cae tienes luego lo de Brett Hart que se queda paralítico tienes al hermano pequeño a Dean Dean Hart que también muere cuando tenía creo que son 36 años se habla mucho de la maldición de los Monerich pero muy poquito del tema de los Hart que también tienen para rato es verdad que a Dean lo que le pasa es que cuando le hacía enfermedad igual que a Smith que lo que le pasa murió hace 3 años es la desgracia de pillar un cáncer que eso no puede pillar a cualquiera pero es que de los hijos de Stu que son unos cuantos Stu además que murió en 2003 igual que ya vivieron una vida plena tanto Stu como su mujer porque murieron tal de sus 12 hijos ahí mismo quedan vivos Bruce Hart si el cual hemos visto por ejemplo el cual vamos a ver mañana pelear Keith también vamos a ver mañana Wayne Elizabeth George Georgia perdón Brett obviamente que sigue vivo Allison Ross y Diane es decir se le han muerto ya 3 hijos Georgia es la que se casó con Davey Boy creo que si porque es George Smith de apellido si mal no recuerdo o sea es la madre de de Davey Boy de Davey Boy exactamente justo y luego recordar que Jim Neidhart es el esposo de Ellie correcto que por cierto recordemos también que de Georgia no Georgia es con con Bradley Joseph con el luchador de Stampede que recordemos que ahí sale Teddy Hart y de ahí fue él en Matthew que Matthew murió a los 12 años a los 13 años de eso me sonaba de eso me sonaba Georgia es la madre de Teddy Hart por comer por comer no porque tenía una enfermedad en plan que le comió la piel si que Teddy Hart saliera como salió por desgracia no es tan sorprendente Diane la que se casa con Davey Boy que es Harry y Georgia los hijos y después de este repaso al desgraciado que no tiene otro nombre desgraciado árbol familiar de los Hart que es una puta edad muchísimas gracias Luis por pasarte en general una historia que deja mal cuerpo porque no es necesario contar sí exacto deja mal cuerpo pero es una buena historia para es una historia curiosa de contar no sé cuándo vuelve Darkseid para el resto de la temporada 6 de septiembre vamos a septiembre o sea tenemos el verano entero de por medio pero va a ser otro curioso con sobre todo alguno que otro muy gracioso estoy pensando literalmente en el Plane Ride of Hell y otros bastante dramáticos no sé tengo mis dudas y espero que participen en el de Chris Canyon los John Bugs ¿vale? porque por lo que leí en su libro me leí su libro sí tenía una relación buena con él bueno yo espero que sí por además de Ken John sé que mucha gente va a hablar bien de él pero me gustaría que la gente que hable bien de él no soy sincero al final Ken John pues tenéis el vídeo del miércoles básicamente pues lo vamos a querer enterar pero bipolar y homosexual en el mundo del wrestling ya está al pobre le puteano más de lo aceptable pero bueno pues eso nos vemos la semana que viene bueno miento no que hoy ya estamos grabando al lunes nos vemos hoy que ahora subimos este vídeo mañana tendréis un doble si se retrasa un día el miércoles tendréis TNA lo retrasamos también un día y el jueves a Wrestling Live ya lanzamos el horario habitual en una semana que va a ser cuanto mínimo en este programa lo despido y hasta la próxima